Aleluya el libro de Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 se lee en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo En la iglesia dice amén En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado, sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los que salen de la puerta se extremecieron con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije hay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo en mí aquí Envíame a mí Toca tres personas y dile Dios te escogió Para que vea su gloria Dios te escogió Para que vea su gloria Alabado sea Dios Dios te escogió Para que vea su gloria Padre te damos la gloria Te damos toda honra Porque sabemos y entendemos Que tú has de hablar Conforme a tu voluntad en esta tarde Te pedimos Señor Padre Que tú levantes aquel que está caído Que tú restaures aquel que está debilitado Padre que tú animes aquel Señor Que no vino con la disposición de poder Recibir tu bendición Padre háblanos a través de tu poderosa palabra Desata el poder de esta palabra Y nos encargaremos de siempre darte la honra Y toda la gloria Porque solamente a ti Te pertenece Te damos gracias Anticipando una bendición Grande y gigantesca En el nombre de Jesús Amén Grito en gloria a Dios fuerte Y se pueden sentar en esta preciosa noche He podido notar en estos siglos En esta generación Que siempre es difícil de ser una persona distinta y diferente Entendemos que aún en la escuela En el trabajo En diferentes lugares Se ve cosas de moda Porque un joven tiene unos tenis Yo también lo tengo que tener Porque aquel joven se viste de una manera Yo también me tengo que vestir de esa manera Para poder ser parte del club social Parte de la gente Parte de las personas que supuestamente son populares Y corremos algunas veces un riesgo peligro De ser diferente Porque no queremos ser criticados Porque obviamente cuando algo es distinto y diferente Y no es normal Muchas de las veces corremos el peligro De ser una persona más allá de todos los demás Pero tenemos que comprender Que cuando hablamos de las cosas de Dios Dios quiere que nosotros seamos diferente Él quiere que nosotros seamos distintos Que podemos ser apartado Para que puedan mirarnos Y no tengamos ni a dónde predicar Y saben que somos creyentes Saben que somos cristianos A la manera que hablamos En la manera que actuamos En la manera que caminamos Te tienen que mirar Y aún si no sabes si eres cristiano Tienen que decir No sé quién es No sé cómo se llama Y no sé qué religión es Lo único que yo sé Es que tiene algo distinto Tiene algo diferente Cuando lo veo Como que algo Algo, algo No sé qué es No sé Pero sé que es No es como los demás Entonces tenemos que comprender Que cuando la presencia de Dios Está con nosotros Automáticamente Tenemos algo distinto Algo diferente Gloria es el nombre del Señor Porque después que tú tengas La presencia del Señor Después que tú tengas Esa presencia genuina De parte del Señor Jamás tú puedes ser igual Jamás tú puedes ser igual Hay algo de la presencia de Dios Que cuando tú la experimentas Cuando tú pasas tiempo Con la presencia de Dios Es como que tiene una Una adicción a su presencia Que nada te satisface Nada más que la presencia de Dios Yo no sé de usted mi hermano Pero he llegado a un punto Que aún si no tengo carro No tengo familia No tengo nadie alrededor de mí Yo necesito la presencia de Dios He aprendido Puedo vivir sin dinero Puedo vivir sin carro Puedo vivir sin casa Pero he llegado a un punto En mi vida Que no puedo vivir Sin la presencia de Dios Yo no puedo vivir Sin la presencia de Dios Quizás prefiero La presencia de Dios A un gloria a Dios Que comer A un gloria a Dios De tener los mejores Los mejores recursos Las mejores cosas Yo necesito y anhelo La presencia de Dios Habrá alguien aquí Que todavía está desesperado Por la presencia de Dios Desesperado por la presencia de Dios Un hombre como David Gloria a Dios Que sabía lo que era Tener un reinado Sabía lo que era Tener mujeres Sabía lo que era Tener todo en la vida Pero era un hombre Que no vivía tranquilo Si no tenía la presencia de Dios Y es y no es tan difícil De poder obtener la presencia de Dios Porque David entendía Un misterio tan poderoso Él entendía dos misterios Tan poderosos Que era que él no podía vivir Sin la presencia Y aún sabía Que para poder llegar A la presencia de Dios Él tenía que vivir Una vida de adoración Que dos armas tan poderosas Entendiendo que la adoración Abre el camino Para la dimensión Y para obtener La presencia de Dios Por eso es que tú Nunca puedes dejar Que nadie pare Que tú puedas adorar a Dios Con libertad Y con toda gloria a Dios Autoridad Porque es la alabanza Y la adoración Las llaves Que empiezas a abrir Esas puertas Para que la presencia De Dios habita en ti Por eso es que la Biblia Nos enseña Que Dios habita En medio de la alabanza De su pueblo Que bueno es saber Que cuando yo alabo Y cuando yo adoro Y más de eso Que cuando yo me encuentro Con alguien Que también alaba Y adora Dice la Biblia Que Dios ha prometido Que donde dos o tres Estuvieran en su nombre Él también estaría presente Y que bueno es Cuando nos podemos encontrar Con alguien Que sabe cómo adorar A Dios Que sabe cómo alabar A Dios Que podamos abrir Dimensiones de presencia Que jamás usted Pudo imaginarse Dile el que está A tu lado Dile hoy te necesito Que alabes conmigo Dile Hoy necesito Que tú alabes conmigo ¿Sabe por qué? Porque en esta En esta gente Gloria a Dios En este pueblo Hay alguien que también Está pasando Por las pruebas Que tú estás pasando Y no hay nada Más poderoso Que cuando dos personas Estén pasando Por la misma problema Por el mismo dolor Por la misma Gloria a Dios Circunstancia No hay nada más poderosa Que esas dos personas Juntándose Gloria a Dios Y alabando a Dios En medio de su circunstancia Dios empieza A derramar bendición Dios empieza A desatar su poder Dios empieza A desatar un poderío Tan increíble Para poder Gloria a Dios Resistir Y apagar las cosas Que están aconteciendo En tu vida Pero entendemos Que cuando somos personas Que estamos detrás Anhelando la presencia De Dios Corremos el peligro De ser juzgados De muchas personas Es importante De entender Que cuando tú eres Escogido de parte Del Señor Tú tienes que estar Preparado y dispuesto Para ser rechazado Ante los hombres Pero yo no sé de usted Yo prefiero ser rechazado Ante los hombres Y que Dios diga Ven donde a mí Gloria a Dios Que yo quiero hacer Largo con tu vida Así como Moisés Él entendía Lo que era La presencia de Dios Él entendía La importancia De ser guiado Por la presencia A un gloria a Dios Vemos en el libro De éxodo Que cuando Dios Le dice a Moisés Saca mi pueblo Voy a trasladarte Voy a moverte A otro lugar Dice la Biblia Que Moisés Comenzó a pregonar Empezó a gloria a Dios A hablar con Dios Y le decía a Dios Dime quién va a ir Conmigo Porque si tu presencia No va con nosotros No nos saque de aquí La Biblia dice Que Dios dice Dios le dice Vete en paz Porque mi presencia Ha de ir con ustedes Y fue más allá Moisés A un gloria a Dios Estaba gloria a Dios Tratando de ver Un lado de Dios Que Dios nunca Le había mostrado Y ahí está Moisés Clamándole a Dios Diciéndole Dios Tú me conoces Por mi nombre Tú sabes quién yo soy Tú sabes gloria a Dios De dónde yo vengo Sabe de qué De dónde yo camino Sabe mi entrada Mi salida Pero yo quiero Conocerte a ti Como nadie te ha conocido Viene un punto En la vida del adorador Aquel que está persiguiendo Desesperadamente La presencia de Dios Que la presencia Gloria a Dios Es bueno Pero sabemos Que hay más De esa presencia Y comenzamos a rogar Como Moisés rogó Él comenzó a declarar Muéstrame tu gloria Él comenzó a rogarle a Dios Muéstrame tu gloria Muéstrame más allá De lo que los demás Han podido ver Has estado en esa posición Que usted ha venido Ante la presencia de Dios Y le ha dicho Dios yo te quiero adorar Como nadie te ha adorado Yo quiero cantarte a ti Como nadie te ha cantado Quiero llegar a una dimensión En tu presencia Donde no tengo preocupaciones No tengo dudas No tengo nada Que pueda intervenir De una relación íntima Con mi persona Y contigo Y no sé cuánto Han pasado por eso Que prefieren dejarlo todo Para estar en esa presencia De Dios De acuerdo a esos servicios Donde la gloria de Dios Se está moviendo De una manera tan poderosa Que usted dice No despiden el servicio No nos saque de aquí Porque esto está Demasiado de bueno Que yo sé Que cuando yo baje De este monte Cuando yo baje De esta nube Me voy a encontrar Con los mismos problemas Con la misma persona Que están atacando Mi vida Me voy a encontrar Con la misma enfermedad Cuanto ha estado En una posición Que dice No quiero salir De este lugar No quiero salir De esta iglesia Porque estoy En la misma gloria De Jehová Y aquí está Moisés Moisés cuando le dice A Dios Dios te ruego Que me muestres Tu gloria Sabe que Dios Nunca le dijo Que no Dios le dice A Moisés Te voy a llevar A un lugar Ven conmigo Dice la Biblia Que él lo llevó Gloria a Dios A un lugar Lo llevó A un monte Dice la Biblia Que él puso A Moisés Gloria a Dios En una peña En primer lugar Tenemos que entender Gloria a Dios Que cuando Dios Lleva a Moisés Ven Moisés Gloria es el nombre Del Señor Dice la Biblia Que él trae a Moisés Lo pone en la hendidura De una peña La Biblia nos enseña Que cuando él lo puso Ahí siéntate ahí Él le comenzó A explicar A Moisés Moisés Yo voy a hacer Que toda mi bondad Toda Gloria a Dios Mi presencia Va a pasar Delante de ti Cuando yo pase Delante de ti Te voy a cubrir Con mi mano Te voy a cubrir Con mi mano Porque tú no puedes Ver mi rostro La Biblia nunca dijo Que él no podía Ver su gloria La Biblia declara Que Dios le dice A Moisés Tú no puedes ver Mi rostro Porque no hay hombre Que me vea Y vivirá Tenemos que entender La implicación Cuando él está diciendo Voy a pasar Todo mi bien Delante de ti Cuando yo pase Delante de ti Te voy a cubrir Con mi mano Después que yo he pasado Entonces voy a apartar Mi mano Y vas a ver Mis espaldas Ahora tenemos que entender Que los judíos Explican esto Como que Cuando Dios Estaba pasando Enfrente de él Los judíos Declaran Que cuando Él apartó Su mano En la forma Que Dios Le estaba mostrando Su gloria Era a través De las cosas Que él había hecho Cuando él había pasado Las cosas que él hizo En el pasado En otras palabras Cuando él estaba Viendo sus espaldas En sí Lo que Moisés Estaba viendo La creación Aquí es donde Los judíos Declaran Que aquí fue Donde Moisés Tuvo la revelación De la creación Porque los cielos Cuentan la gloria De Dios Y el firmamento Las obras De su mano Entonces aquí En este entonces Lo que él está viendo En la revelación En un instante De la creación Y a través de esto Moisés está viendo La gloria de Dios Ahora tenemos Que entender algo Que no Si él no estuviera En la hendidura De la peña Si Dios No lo hubiese cubrido Él no hubiese Estado cualificado Para poder ver Lo que él estaba A punto de ver En primer lugar Entendemos Que tipología Gloria a Dios Cuando él está En la hendidura De la peña En sí Lo que él está Gloria a Dios En la misma Eso plantado Y fundamentado En Jesús Porque Jesús Es la peña De Oreb Que está Abrotando Entonces él está Fundado Sobre la roca Sobre la peña Que es Cristo Y solamente Porque él está En Cristo Gloria a Dios Él puede ver Lo que él está A punto de ver Pero usted tiene Que entender Que Dios Nunca se olvida Lo que Moisés Había pedido Ahora lo vemos Gloria a Dios En el monte De la transfiguración Lo vemos En el Nuevo Testamento Lo ve cuando Jesús Está transfigurándose Que ahí está Moisés Está Elías Está Jesús Y están los tres discípulos Gloria a Dios Más cercano a Jesús Y cuando ven que Jesús Se está transfigurando De repente Moisés Se aparece Elías Se aparece Elías Representando a los profetas Del Antiguo Testamento Moisés Representando Gloria a Dios La ley Gloria a Dios La palabra Entonces podemos ver Que aquí dice Gloria a Dios El libro de Lucas Capítulo 9 Si no me equivoco Gloria a Dios El verso 32 Dice la palabra Que cuando vieron a Jesús Vieron la gloria De Jesús Usted tiene que entender Largo Dice la Biblia Que Jesús dijo El que me ve a mí Ve al Padre En realidad La gloria que estaban viendo Era la misma gloria De Dios Dile al que está a tu lado Se puede ver la gloria Dile se puede ver la gloria Se puede ver la gloria Gloria es el nombre del Señor Tenemos que entender Que la gloria de Dios Se manifiesta En momentos de imposibilidad En momentos de dificultades Por eso es que Cuando Lázaro muere La Biblia nos revela Que Jesús dice Gloria a Dios Esto no es para muerte No es para muerte Esta enfermedad No es para muerte Es para que la gloria Gloria de Dios Se manifieste a través De su Hijo Entendiendo Que hay que ver muerte Gloria a Dios Para que tú puedas ver gloria Hay que ver problemas Para que tú puedas ver gloria Hay que ver tribulaciones Para que tú puedas ver gloria Tú quieres ver la gloria Del Señor Entonces gloria a Dios Prepárate cuando tú Estás en una prueba difícil Cuando tú estás En un momento de imposibilidad ¿Cuánto estás en un momento De imposibilidad ahora? Levante esas manos Dile, levante esas manos Si viste que alguien Levantó la mano El lado de ti Dile tú estás a punto De ver su gloria Dile tú estás a punto De ver su gloria Tú estás a punto De ver su gloria Para poder ver Una, una, una manifestación De Dios En un momento Gloria a Dios Tan increíble Tú tienes que tener La determinación De una mentalidad Diferente You can't be part of the club You can't be part of everybody else No puede ser parte De todos los demás ¿Sabe por qué? Porque quizá Todo el mundo No quiere ver Lo que tú quieres ver Todo el mundo No quiere ver Lo que tú estás Dispuesto de perder No todo el mundo Quiere perder Las cosas que tienen Que perder Para poder ver Lo que ellos quieren ver Entonces hablamos De este profeta Llamado Isaías Isaías tenía Una persona Que era admirada Su nombre era Azarías Azarías es el mismo Rey que entonces Estamos hablando aquí Que su nombre Fue cambiado A Usías Azarías Era un joven Que pudo experimentar Gloria a Dios Una gloria Pudo experimentar Un crecimiento rápido Fue un rey Que fue establecido A la edad Muy joven Gloria a Dios Dicen muchos históricos Que él tenía De 8 a 16 años Este joven Gloria a Dios Fue un joven Que conquistó naciones Conquistó tantas cosas Y una sabiduría Que estaba sobre de él Pero qué problema Es cuando empezamos A confiar más En la inteligencia Y nos olvidamos De él Que nos puso Donde nosotros Estamos Y entonces Este joven Comenzó a enaltecerse Empezó a creer Gloria a Dios Empezó a tener orgullo En su corazón Y comenzó a hacer Las cosas malas Ante Dios Cuando entonces Dios empieza Gloria a Dios A traer juicio En contra de él Gloria a Dios Lo ataca O permite que Que lepra Comience a atacar Su cuerpo Dice la palabra Que es de este Entonces Entonces Lo empezó A llamar Usías Usías Asarías Significa Sostenido Por la mano De Jehová Usías Significa Mi propia fuerza Entonces Vemos que El cambio De nombre Fue por causa De un cambio De actitud Porque primero Él estaba sostenido Él estaba apoyado Con las fuerzas De Dios Pero ahora Gloria a Dios Que él se creyó Que era La última Coca-Cola Del desierto Pensó que Él lo era todo Pensó que Él tenía todo Su poderío En su mano Ahora Dios Se vio Se vio Obligado De apartar Su presencia De él Usted tiene que Tener cuidado Porque la gloria Solamente Le pertenece A Dios Tiene que Tener cuidado Porque usted Ve a tantas Personas Que Dios Lo levanta Y año después Lo escucha Gloria a Dios Cosa Que han caído Allá Que han hecho Esto Que esto Ha pasado Es que Antes de la caída Viene el altivez De espíritu Usted tiene que Entender una cosa Cuando tú Empiezas a robarte La gloria De Dios Dios se ve Obligado De apartar Su mirada Y te deja Caer Tú quieres Mantenerte En victoria Por el resto De tu vida Sigue dándole La gloria A Dios Mantén Un corazón Humilde Un corazón Recto Ante la presencia De Dios Dile al que está A tu lado Dios no comparte Su gloria Con nadie Dile Dios No comparte Su gloria Con nadie Dios No comparte Su gloria Con nadie Dios No comparte Su gloria Con nadie Por eso Es importante Que usted Pueda entender Que aunque usted No toma el micrófono Y aunque usted No cante Aunque usted No predique Todavía Dios Se puede mover Todavía Dios Puede hacer Lo que Él Quiere hacer Hay personas Que dicen Si yo no Minizo Si yo no Canto Si no No hago esto Si yo no Hago aquello Otro Dios No se mueve ¿Quién Dijo eso? Eso es mentira Del mismo Diablo Si Dios Tiene que usar Un niño De cuatro años Levanta Un niño De cuatro años Y empieza A hacer Lo que Él necesita Hacer Habrá alguien Aquí Que pueda Levantar Esa mano Y dale La gloria A Dios Dile gloria 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 A ti La gloria Es tuya Pero Isaías Admiraba A Osías Porque eran Familia Dice un histórico Que eran familiares They were family Isaías Pudo ver A Sarías Crecer En el Señor Crecer Gloria A Dios Y siendo Un profeta Que aún Tenía una relación Con Dios La Biblia Dice Que él Gloria A Dios Cuando vio Que el rey Usías Murió Gloria A Dios Era un momento Difícil Para su vida Pero era un momento De transición Para su vida Él tenía Él tenía A Osías En una estimulación En una posición De admiración Que él estaba Convirtiendo A este rey Como su propio Dios En el sentido Que él solamente Sabía quién Dios era A través de la vida De este rey Entonces vemos Que en el momento Que muere Rey Osías En el momento En un momento Tan difícil Para la vida De Isaías En un momento De tristeza En un momento De dolor En un momento Que él no sabía Que lo que estaba Pasando Es donde Dios Escogió Para revelarle Una visión Una Una experiencia Que iba a Trastornar su vida Por completa Es tan increíble De entender Que a veces Dios utiliza Los momentos Más difíciles De nuestra vida Para poder Mostrarnos Cosas grandes De nuestro destino Es increíble Que cuando estamos Un momento Tan bajo En el suelo Donde pensamos Que ya todo el mundo Nos ha abandonado Es cuando Dios Escoge Para decirte a ti Todavía es el comienzo Todavía tú no has visto Nada Todavía voy a hacer Mi propósito En tu vida Todavía yo no he terminado Con tu vida Dice la palabra Que cuando el rey Osías muere En primer lugar Podemos leer El mismo verso Dice Gloria a Dios En el año Que murió El rey Osía O podemos decir En el año Que murieron Mis fuerzas Vi yo Al rey El señor Jehová De los ejércitos Sentado En un trono Alto Y sublime Se puede imaginar Conmigo Isaías De repente En un momento Tan difícil Donde el rey Muere Él está viendo A Jehová Sentado En un trono Alto Y sublime Ven para acá Omar Gloria a Dios Hoy sí que te voy Voy a usar mucho Gloria Gloria es el nombre Del señor Siéntate ahí Con el permiso Del pastor Gloria es el nombre Del señor Siéntate ahí Él vio Es que está de blanco Lo tuvo que usar Pensaba que te pusiste Eso por ponértelo Dios te escogió Él lo vio sentado En un trono Alto Y sublime Dice la biblia Que sus faldas Llenaban el templo En historia del antiguo Las faldas De un rey Identificaba Su grandeza Sobre un dominio En otras palabras Mientras más grande Sus faldas Era más poder Y dominio Tenía En esta tierra Y entendiendo Que él Que Dios es Rey de reyes Señor de señores Que él tiene dominio Sobre los cielos La tierra Y lo que Antes de abajo De la tierra Él tenía Esa falda Llenando Es increíble De entender Que sus faldas Llenan el templo Sus faldas Gloria a Dios Llenan el templo Porque me trae Memoria mía Una mujer Que estaba enferma Y estaba detrás Del borde Del manto De Jesús Y entendiendo Que la falda De Dios Está aquí Me hace entender A mí Que lo único Que yo tengo Que hacer Para poder Tocar el borde Del manto De Dios Es levantar Mis manos Es bueno Saber Que cuando yo Levanto Mis manos Yo puedo Recibir Sanidad Es bueno Saber Que cuando yo Levanto Mis manos Yo puedo Recibir Liberación Es bueno Saber Que cuando yo Levanto Mis manos Virtud Y poder Sale De la falda De Dios Cuando se Levantar Esas manos Y decirle A Dios Sáname En esta hora Libertame En esta hora Restáurame En esta hora Yo quiero Sentir Tu poder Mi alma Adora Dios Sus faldas Llenaban El templo Mi alma Adora Dios En esta hora Sus faldas Llenaban El templo Él lo vio No solamente Sus faldas Llenaban El templo Sino que había Ángeles Que estaban Alrededor De él Ven 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 Los muchachos Ven Ven Los muchachos Ustedes Ven Ven Los ángeles Estaban postrados Ante su altar Mi alma Adora Dios Estaban diciendo Santo 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 La tierra Está llena De su gloria Santo 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 La tierra Está llena De su gloria Santo 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 ¿Cuántos se atreven Gritar Santo 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 Tu cara Va a senda O yo siento gloria En este lugar I feel I'm dropping In this place Santo Santo Comienzan a gritar Santo 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 No tengo tiempo De jugar a mi hermano Solamente Quiero decir Santo 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 No tengo tiempo De decir Aquel se va a levantar O aquel va a caer Solamente tengo tiempo Para decir Santo 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 No tengo tiempo Para preocuparme De las cosas Que Dios tiene control Yo solamente Tengo tiempo Para decir Santo 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 Habrá alguien aquí Que pueda decir Yo vine a decirle Santo Yo vine a decirle Santo Yo vine a cantarle Santo Yo vine a cantarle Santo Santo Yo vine a cantarle Su carne Amase Solamente Quiero decirle Santo Una vez Santo Porque el es distinto Diferente Y separado Dos veces Santo Porque es Sobrenaturalmente Santo Tres veces Santo Porque el es Eternamente Santo Queriendo decir Tú puedes levantarte Él sigue siendo Santo Tú puedes caer Él sigue siendo Santo Tú le alaba Él sigue siendo Santo Tú no le alaba Él sigue siendo Santo Levanta esa mano Y alaba la gloria De Oh mi alma Dora Dios Él es Santo 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 Dice la Biblia Tres veces Santo Toda la tierra Está llena De su gloria Toda la tierra Está llena De su gloria Sabe que en la Implicación hebrea No dice Que toda la tierra Está llena De la gloria La implicación En el hebreo No es Que la tierra Está llena De su gloria La implicación En el hebreo Dice Que la tierra Está En La gloria Hay una diferencia Entre siendo Llena De la gloria Y En La gloria Es así El agua Está En El vaso El agua Está lleno Esta copa Está llena Del agua Es decir Así mismo Como lo dice La Biblia Es decir Que la gloria Está Limitada Por este Vaso Pero la Implicación En el Original Dice Que la tierra Está En La gloria Es decir Que este Vaso Está Sumergido En el agua Y no Puede Soportar Ni retener Lo que Tiene Por contenido En otras Palabras La gloria De Dios No está Limitada Con la tierra Sino Que sobrepasa Sobre Sobre Apunda Por eso Que el Sarmista Pudo decir Mi copa No está Chena Sino Que está Rebosando Está Rebosando Yo no sé Cuántas Personas En esta tarde Quieren Rebosar De su Gloria Quieren Rebosar De su Gloria Dile a Dios Lléname Hasta que yo Pueda Rebosar Que lo que Están En el lado De mí Van a Sentir Lo que Yo estoy Sintiendo Lo que Están En el lado De mí Van a Sentir Lo que Yo estoy Sintiendo Van a Sentir Lo que Yo estoy Sintiendo Dile al que Está a tu Lado Prepárate Dile prepárate 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 Que tú Vas a Sentir Lo que Yo estoy Sintiendo Tú Vas a Tú Vas a Sentir Lo que Yo estoy Sintiendo Tú Lo vas A Sentir El Profeta Él Vio Como el Templo Se llenó De humo Él Podía Ver La Shequina De Jehová La misma Gloria La esencia La majestad De su Dios Qué Impresionante Ver estos Serafines Que tenían Seis Alas Con dos Cubrían Su Rostro Porque No podían Estar Gloria A Dios Ante La misma Gloria De Dios Y tener Su Rostro Descubierto Con dos Cubrían Sus pies Porque No hay Quien Pise El Lugar Santo Con dos Volaban Yo no me Puedo Imaginar Como un Ser Gloria A Dios A un Espiritual Se puede Mantener En un Lugar Con la Gloria Del Señor Con los Brazos Cruzados Como si Nada Está Pasando Si tú Estás Sintiendo Gloria Si tú Estás Sintiendo Presencia Tú vas A llegar A un Éxtasis Un Momento Que tú No sabes Qué Hacer Quizás Vas A caer Como Muerto O va A lavar A Dios O va A correr O va A brincar Pero algo Tiene Lo impresionante De todo Esto Es que Isaías Está Viendo A Jehová El Señor Jesús Sigue Está Sentado En su Trono Él ve A los Serafines Que están Por ahí A un Serafines Que están Rodeando La misma Presencia De aquel Dios Tan Poderoso Y aquí Está Isaías En el Suelo Él está Diciendo Entre sí Mismo Que yo Hago Aquí Hay de Mí Que soy Muerto Él estaba Diciendo Ciertamente Yo voy A morir Aquí Ciertamente Yo no Soy digno De ver Lo que Yo estoy Viendo Yo no Estoy Supuesto De ver Esto Yo no Estoy En condiciones Para poder Ver lo que Yo estoy Viendo Él comienza A decir Soy Muerto Soy Muerto Me voy A morir Porque Cuando tú Estás En la Presencia De Dios Cuando tú Estás Genuinamente En la Gloria Del Señor La Presencia De Dios Despierta Conciencia En tu Vida Y la Presencia Comienza A reaguir Y tú Empiezas A decir Entre Ti Mismo Estoy Sintiendo Algo Y no Y no Supuesto De Sentirlo Él Estaba Diciendo Yo soy Hombre Muerto Porque Tengo Labios Inmundo Habito Entre Hombres De Labio Inmundo Él Dijo Yo no Estoy En Condiciones Para poder Sentir Esta Presencia Ese Isaía Pero Cuántas Veces Dios No Te ha Tocado A ti Cuántas Veces Dios No Se Ha Manifestado En tu Vida Cuántas Veces Tú No Has Sentido Las Caricias Del Espíritu Santo Y De Repente Tú Estás Llorando Y Gimiendo Tú No Estás Gimiendo Simplemente Porque Él Te Está Tocando Tú Estás Gimiendo También Porque Tú Sabes Que Él No Te Está Supuesto De Tocar Hemos Pecado Hemos Fallado Y Con Todo Eso Él Te Está Tocando Hemos Facasado Hemos Caído Y Todavía Él Te Está Tocando ¿Quién Diría Que Él Puede Tocar A Un Fracaso ¿Quién Diría Que Aunque Tú Pecaste Y Fellaste Quizás Esta Mañana Él Todavía Puede Tocarte Él No Está Supuesto De Tocarte Y Todo El Mundo Gozándose Porque Ven Que Dios Te Está Llenando Con Su Espíritu Y Muy Adentro De Ti Tú Estás Gimiendo En Agradecimiento Porque Tú Sabes Que Le Fallaste A Dios Y Todavía Tú Sientes Sus Caricias Todavía Tú Sientes Su Presencia Todavía Tú Sientes Habrá Alguien Aquí Que Puede Darle La Gloria A Dios Que Aunque Él No Me Tocó Aunque No Aunque No Lo Merecí Él Todavía Me Tocó Aunque Él No Estaba Supuesto Todavía Yo Sentí Su Presencia Aunque No Estaba Supuesto De Sentir Su Caricia Todavía Su Misericordia Me Alcanzó Todavía Su Amor Me Alcanzó Todavía Carabaseta Te Acuerdas Te Acuerdas Cuando Viniste A la Iglesia Viniste Lleno De Pecado Que Nadie Quería Estar Contigo Pero Todavía Él Te Tocó Qué Bueno Es Saber Que Aunque Nadie Me Dios Me Puede Tocar Todavía Dios Te Puede Tocar Dile Que Está A tu Lado No Hay Nada Imposible Para Dios Dile No Hay Nada Imposible Los Ángeles Todavía Están Diciendo Santo Canta Santo Canta Santo Canta Santo Que Ustedes No Saben Que Mientras Ustedes Canta Santo Aquí Hay Jóvenes Que Van A Salir Libertados Por A Través De Tu Alabanza A Través De Tu Adoración Sigue Ahí Santo Santo Que Tú Estás Purificando El Ambiente Sigue Santo 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 Habrá Alguien Un Ser Afín En Este Lugar Que Puede Decir Santo Sabe Que Nosotros Nos Estamos Uniendo Al Coro Celestial Que Están Diciendo Santo 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 Ahora Mismo Hay Ángeles Alrededor De Ti Que Están Levantando Sus Alabanza Diciendo Santo Santo Mientras Tú Estás Diciendo Santo Ahí Santo Hay Ángeles Que Están Quebrantando Cadenas Hay Ángeles Que Están Sanando Hay Ángeles Que Están Administrando Tú Estás Trayando La Majestad En Este Lugar Sigue Ahí Sigue Ahí Sigue Ahí Levanta Esa Alabanza Levanta Esa Adoración Dale 60 Segundos 60 Segundos De Alabanza 60 Segundos De Adoración Que Dios Está Trayendo Su Trono En Este Lugar Establezca Tu Trono En Este Lugar Establezca Tu Trono Sobre Nosotros Oh Mi Alma Adora Dios Soy Muerto Soy Muerto Soy Muerto Soy Muerto Soy Soy Muerto La Culpabilidad Lo Estaba Atacando Culpabilidad Lo Tenía Deprimido Usted Sabe Cuántas Personas En Este Lugar La Culpabilidad No Le Dejan Alabar A Dios La Culpabilidad No Le Dejan Adorar Con Certidumbre La Culpabilidad No Le Dejan Sentirse Libre Cada Vez Que Tú Levantas Tus Manos Aún Ahora Me Está Mirando Como Si Predicador Yo Quiero Alabar Pero Tú No Sabes Los Pecados Que Yo He Cometido Tú No Sabes Los Fracasos Que Yo He 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 Y El Diciéndote En el Oído No Alabe Él No Está Hablando Contigo No Diga Santo Dios No Te Está Diciendo Y Esta Batalla Que Tiene En Tu Mente Ahora Está Peleando Está Peleando Por Causa De La Culpabilidad Que Te Está Atacando Así Como Isaías Que Decía No Soy Digno De Ver Lo Que Estoy Viendo No Estoy Supuesto De Ver Esto Isaías Estaba Atemorizado Porque Él Estaba Diciendo Soy Un Pecador De Repente Uno De Los Ángeles Se Levantó De Aquel Lugar Fue Corriendo Hacia El Altar Tomó Gloria A Dios Un Carbón Encendido Pero Lo Tenía Aguantado Con Tenaza Olvete Usa Tu Imaginación Él Vino Volando Hacia Donde Estaba Isaías Y Dice La Palabra Con Ese Carbón Encendido Él Tocó El Labio De Isaías Toca Mi Labio Cuando Tocó Su Labio Primer Lugar Usted Tiene Que Entender Que Lo Que Tocó Su Labio Provenía De Parte De Dios Lo Que Dios Estaba Estableciendo En La Boca De Isaías Era Su Destino Su Palabra Su Propósito En Él Pero Qué Curiosidad Me Que Estaba En La Presencia De Dios Día Y No Podía Tocar Con Sus Manos Lo Que Estaba A Punto De Tocar A Isaías Y Qué Bueno Es Saber Que Aunque Un Ángel Perfecto No Podía Tocar Lo Que Dios Tenía Para Isaías Quien Te Dijo A Ti Que El Diablo Puede Tocar Lo Que Dios Tiene Para Mí Él No Puede Tocar Mi Ministerio Él No Puede Tocar Mi Familia Él No Puede Tocar Mi Iglesia Toca Tres Personas Y Dile Él No Te Puedes Tocar Él No Te Puedes Tocar Él No Te Puedes Tocar Mientras Tú Sigues Alabando Él No Se Puede Acercar A Ti Él No Se Puede Acercar Mi Alma Adorado Dios Tocó Su Labio Y Dijo Desde Hoy Es Quitada Tu Culpa Y Eres Limpio Tu Pecado Dile Que Está A tu Lado Hoy Dios Te Limpia Hoy Dios Te Limpia Hoy Dios Te Limpia Hoy Dios Te Limpia El Enemigo Está Tratando De Mantenerte Fuera De Empújame Para Ya Empújame Él No Quiere Que Tú Veas Su Gloria Él Lo Veas Él No Quiere Que Tú Lo Alcances Él Empieza A Levantar A Todo Su Ejército Bebe Empieza A Levantar Todo Ejército Y En Esta Tarde Hay Muchas Personas Que Se Sienten Que Está Siendo Detenido Y Mientras Más Tú Alaba Más Lejos Tú Te Sientes Mientras Más Tú Adoras Tú Dices Espérate Un Segundo Porque No Vejo Su Gloria Porque Donde Tu Alabanza No Va A Pelear Dios Va A Decir Yo Voy A Ven Omar Ven Dios Va A Decir Voy A Dejar Mi Trono Omar Omar Él Dice Voy A Dejar Mi Trono Voy A Venir Hacia Donde Tú Estás Y Va A Decir Espérate Un Segundo Diablo Tú Tienes Que Tomar Tu Lugar Porque Yo He Pagado El Precio Para Esta Humanidad Yo Voy A Pelear Tu Batalla Toca Tres Personas Dile Dios Pelea Tu Batalla Dios Pelea Tu Batalla Y Cuando Menos Tú Lo Esperabas Dios Vino Y Te Tú No Sabías Qué Hacer Pero Él Te Trajo 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 Borra Maseya Navacrim Borra Navacrim Tantas Veces Que Estaba A Punto De Caer Pero Cada Vez Que Iba Caer El Brazo De Jehová Te Sostuvo El Brazo De Jehová Te Sostuvo Él Te Dejó A ver Lo Que Ibas A Hacer Iba Caer De Nuevo Y El Brazo De Jehová Te Sostuvo Sabes Que Aquí Hay Persona Que Sus pies No Lo Trajo A La Iglesia Fue El Brazo De Jehová Quien Te Cargó Fue El Brazo De Jehová Quien Te Cargó Por Eso Cuando Tú Abre Tus Ojos Y Estás En La Gloria De Dios Tú Dices Cómo Yo Llegué Aquí Cómo Yo Llegué A la Presencia De Dios Cómo Yo Llegué Hacia Donde Estoy En Este Lugar Sabe Por Qué Porque Dios Te Escogió Para Que Pueda Ver Su Gloria Dile Que Está A tu Lado Dios Te Escogió Dile Dios Te Escogió Isa Ya No Era Digno Para Ver Su Gloria Pero Dios Lo Escogió Él Dijo Aunque Todo El Mundo Piensa Que Tú No Eres Digno Yo Digo Que Yo Quiero Que Tú Veas Mi Gloria Quizás Lo Que Están Alrededor De Ti Quizás Personas Que Son Envidiosas Personas Que No Quieren Ver Te Lograr Te Están Diciendo Tú No Puedes La Gloria Tú No Puedes No No Tú Tienes Que Decirle Sabes Que No No Yo Tengo Que Callar Estas Voces Negativas Si Dios Me Escogió Yo Sé Que Voy A ver Lo Que Dios Tiene Para Mí Dile Dile Toca Cinco Personas Dios Te No Fue Tus Amigos No Fueron Tu Esposa No Fue Tu Esposo Fue Dios Fue Dios No Fueron Los Ángeles No Fueron Los Demonios No Fueron Nadie No No Fue El Presidente De Los Jóvenes Fue Dios Quien Te Escogió Fue Dios Fue Dios Fue Dios No Fue La Policía No Fue Dios Fue Dios Fue Dios Fue De Todo Esto Es Que Cuando Dios Te Escoge Y Cuando Dios Te Limpia El Comenzó A Decir A Quién Enviaré A Quién Voy A Levantar Quién Va A Hacer Lo Que Yo Necesito Que Haga Que Impresionante Que Dios No Le Dijo A Isaías Te Voy A Ti Él Hizo La Pregunta A Quién Voy A Levantar A Quién Voy Usar A Quién Enviaré Y Fue Tanta La Impresión Y El Impacto De La Experiencia Que Isaías Tenía Con La Misma Gloria De Dios Que Dios No Tuvo Que Llamarlo Por Su Nombre Y Decirle A Él Yo Te Quiero Levantar O Enviar A Ti Isaías Estaba Tan Impactado Que Rápido Se Levantó Y Dijo Envíame A Mije Yo Quiero Hacer Lo Que Nadie Quiere Hacer Yo Quiero Ir Donde Nadie Quiere Ir Yo Quiero Predicar Cuando Nadie Quiere Predicar Yo Quiero Cantar Cuando Nadie Quiere Cantar Yo Lo Quiero Hacer Cuántas Personas Están Aquí Que No Esperan El Movimiento De La Agua De Aquel Cojo Que Estaba Esperando Que El Tú Personas Que No Dependen Que Alguien Alabe Para Echo Alabar Cuando Se Atreven Decir Aunque Nadie Levante Las Manos Yo Voy A Ser El Primero Levantar Mi Mano Aunque Nadie Cante Yo Voy Ser El Primero Cantando Aunque Nadie Quiere Hacer La Voluntad De Dios Yo Voy A Se La Voluntad De Dios Ya Se Acabó El Tiempo Para Esperar Una Revolución Habrá Alguien Aquí Que Quiera Empezar Una Revolución Alguien Que Quiera Empezar La Revolución Yo No Voy A Esperar Que Alguien Vaya A Predicar A Las Calles Yo Voy A Predicar Hay Alguien Aquí Que Dice Yo Voy A Empezar El Movimiento Yo Voy Empezarlo Yo Lo Voy A Empezar Póngase De Pío Yo Voy A Empezar Yo Lo Lo Voy A Empezar Sabe Que El Llamado Para Ese Día Va A Ser Muy Diferente Y Distinto Aquí Yo Quiero Que Pase Todo Lo Que Se Van A Reconciliar Todo Lo Que Se Van A Renovar Su Pacto Todo Lo Que Van A A Cristo Todo Lo Quiero Aunque Nadie Lo Quiera Yo Lo Quiero Aunque Nadie Pase Yo Paso Aunque Nadie Lo Haga Yo Lo Voy A Hacer Pero Yo Quiero Ver La Gloria De Dios Sobre Mi Vida Quiero Ver El Impacto De Dios Sobre Mi Vida Quiero Ver El Impacto De Dios Sobre Mi Matrimonio Quiero Ver El Impacto De Dios Sobre Mi Finanza Quiero